Ya estamos nosotros Ya lo hice Lo hicimos, loco Ah, tenés razón Bueno, gran final, papá Juego de video Los muchachos acá Defendieron el honor de nuestro país Contra el único jugador extranjero Exitosamente Eso me llena un agujero en el corazón Yo tenía el corazón Con agujeritos y ahora ya no lo tengo más Chupo pija Le tiró como 20 Seguidos con vegan Porque estaba en falcon Que hijo de puta, dejate joder Ese riga fue excelente No, que turbio todo Ya es en descanso Este juego es una pija Lo miedo es Está bien Es una cagada atrás de otra esto, boludo O sea, es tipo Es el set más Falcon Bros Que puede haber Porque ellos van y siguen Tenía sin cualquier cagada Me encanta que Es la primera vez que No, que tarab Que están haciendo Te das cuenta Es la primera vez Que juegan Grand Finals ellos dos Es la primera vez que pasa La puta madre Es un desastre este set Ah, que lindo Y ese tipo Tipo, viste que hizo Tipo, taking place Y como estaba en el borde Se cayó para abajo Tipo, estuvo de más eso Es una A la mierda No, yo comento solo No, yo comento solo No, no, no No, termina Grand Finals por lo menos Por lo menos Que termina Grand Finals Están haciendo cualquiera, boludo Como quieras Es el set más Es el set más verga De la historia este, boludo Es impresionante Tipo, nuestra comunidad Lo rompen Lo mismo digo, viejo Vamos arriba Ahora se van a FD No, pero no llegan a palos No, viste Mirá lo que están haciendo, boludo Buen tech Bien 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 Conectándose al chat Mirá Comimos del tupper Se fue Frank a la mierda No, pero conectándose al chat Nosotros no tenemos conexión con el chat Por eso, porque Frank se fue Que tiene que ver Que tiene Ah Y tenía internet ahí Así que no estamos streameando Pará, no estamos streameando Pero si estamos grabando Ah, bueno Estamos grabando local Es verdad Eso es importante Es importante Hay que seguir Bueno, como decía El muchacho apretó el botón Y pasó algo Este Más una Más 64, boludo No va a parar No va a parar Hasta que te mate Tipo En el top con el downer Boludo Ok Está Esto no es ultimate Esto no es ultimate Es una No No digas eso Ah, qué lindo Eso Viste Aparte Viste lo rápido que fue, boludo Tipo Turn around Turn around grab Tipo Casi tipo Frame 1, boludo Yo creo que es Abel a Matrix ¿Qué pensás vos? Puede ser Que al Que al Que al pedo Por la parte Existía la posibilidad Que lo tequiase Con un buen día Alguien tiene que bajar Abrir El récord mundial Es de 4 Este juego es Bueno Que al pedo Vos Tipo Reverse Bear Tipo Y lo Falcon Kick Dos Falcon ¿En serio lo mató con la Falcon Kick? Que gracioso Boludo Dios Es tipo Ay se va a matar Lo sabía Impresionante Cierren la puerta Cierren la puerta Por favor Muchachos Ni Toma A la mierda A la mierda Ese hit Boludo Tipo Peú No sé No sé En cualquier lado Del Tapper Bueno Qué gracioso La puta madre No sé Nadie va a ir A abrir la puerta Para Aguantame un toque Voy yo Te dejo solo Fuck ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va, güey? No Impresionante Nuevamente No te quedó Y se mató Impresionante Impresionante Raúl Salió el river Atrevimiento Buen río Gentleman ¡Gran Finals! Venga acá, vamos. Otro, gentleman. Bueno. Grand Finals. Ni idea de cómo van. Sí, uno a uno. No, no, no. No, no, no. Gracias por venir vos. No sé. No. Muchachos. Muchachos. Te ganó un Simon. Te ganó un Simon. Te ganó un Simon. Y Regorardo jugó a Simon. Gracias por los Fretis. Que bueno verte, buena. Lo mismo digo, muchachos. Vamos arriba. Vamos arriba, muchachos. Adiós. No, no. Ya está decidido el partido. Ya está decidido el partido. Dale, dale. Dale, dale. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Se ríe. al torneo de fin de año de última y grande que supongo decían a todos ahí probablemente vaya no a competir porque si yo voy a competir voy a estar muy abajo de momento y voy a arruinar el CIN completamente y no, no lo voy a hacer y en 2020, y en 2020, te garantizo ganar el CIN en realidad necesitarías... ¡AH! Salí afuera, ¡eso mismo! ¿Qué mierda está pasando acá? ¿Qué mierda está pasando? 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 Esto es un juego de GameCube, ¿sabías? Se llama... Se llama... ¿Cuerpo? No, Brawl y Estrellitas Origins Se llama... Raymaster 3 Grand Final Grand Final Grand Final Grand Final Eh... Muchachos... No elegimos nada de modo de la... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, a nadie ¿Es nuevo el grise? Eh... sí ¿Qué? 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 La Importante ¿Qué? La Importante ¡No! ¿Qué Hizo? ¡No! ¡David! ¿Cómo sos tanta la cagada? Sí Está bien, me conseguí... Metí un palco en coche y un gran paello Gracias.